Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Y me encuentro con la gente González, la gente de Rivera. Están con la Liga Atlética Policía acá. Agente, ¿qué hacen en la Liga Atlética Policía acá como tal? Bueno, nosotros tenemos programas preventivos con los nenes de la Liga y ahora mismo tenemos un proyecto Somos Parte de Tu Gente. Estamos involucrando a la comunidad para ayudar a la juventud. ¿Dónde lo podemos conseguir? En el 257-7500 en la Comandancia Área de Carolina, en la extensión 1110-1111, allí a la orden. Perfecto, y gracias por su trabajo. Feliz Semana de la Policía. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, gracias. Un honor tenerlos aquí. Y ahora, señoras y señores, mira quién está ahí. Vamos allá, porque tengo los tres participantes. Y el ganador o ganadora lo es Richard Lizardi. Richard, pasa la próxima ronda. Míralo ahí. Estuvo bien cerrado esta noche. Estuvo bien cerrado. Oye, mira lo que me envió el productor de Exatlón, que está hablando conmigo porque quiere que yo vaya a la próxima temporada. Vamos a ver. Son dos meses. Estamos verificando a ver. Que está espectacular el Exatlón, no se lo pueden perder. Mira, mira lo que me envió, mira, mira. Esta noche en Exatlón, Estados Unidos. La semana número 6, el día miércoles. Todos los días hay que competir, todos los días hay guerra, todos los días hay batallas, hay ganadas, hay perdidas. Aquí hay velocidad, aquí hay garra. Un tipo de competencia que Exatlón puede tener el mejor momento y te va a mostrar esa humildad al mandarte al piso. ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Una fiera! ¡Se devoró las albercas de la mina! ¡Un, dos, tres, bravos! ¡Vamos! ¡Vaya batalla, lo están dejando todos! ¡Vámonos! ¡Fuertes, fuertes, pónganse de pie todos! ¡Vamos a tener un final espectacular! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale, dale! Ya están en la línea de la verdad. Aquí nada se acaba hasta el último lanzamiento. Esta noche no se puede perder Exatlón. Y ahora tengo mil dólares en el tiro ganador. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Eso viene. Primera llamada, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Stephanie llegó de vacaciones y ella estuvo practicando. Ella estuvo practicando y dice que hoy se van los mil dólares para la persona que llame hoy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Circe. ¿Quién? Circe. ¿Perdón? Circe. Circe, Circe. ¿De dónde es? Trujillo Alto. Mis amigas de Trujillo Alto. Yo tengo aquí mil dólares para usted. Stephanie está preparada. ¿Con quién usted está en su casa? Con mi hijo. Con su hijo. ¿Cómo se llama el nene? Antonio. Antonio. La mamá de Antonio. Es correcto. Pues mire, mamá de Antonio, yo tengo aquí a Stephanie que llegó de vacaciones, ha estado practicando y si ella logra echar esa bola en el canasto, usted se va a llevar mil dólares. Stephanie, bienvenida de vacaciones a la cuenta de tres. Señores y señores, se fue a la cuenta de tres, a la una. Vamos. A las dos mil dólares. Y a las tres. Ahí. ¡Sí! 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 ¡Se fueron! ¡Estefany! ¡Se fueron! ¡Un mil pesos se fueron, Kike! ¡Para Trujillo Alto! ¡Otra vez! ¡Fue la repetición otra vez! ¡Se fueron los mil! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí, mírala ahí! ¡Mírala ahí! Fue la vacación, mírala ahí. A los otros está contento. ¡Mil! Mi amiga, no enganches. Quédate ahí que se fueron los mil dólares. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Puerto Rico gana. El programa para el pueblo. Nos vemos. Se fueron los mil, 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 mil. ¡Mírala ahí, mírala ahí! Vino, vino descansado, mírala ahí. ¡Wow!